Hola, soy Kevin Lau y la palabra que más me define es persistente. Tuve un accidente con 18 años, por un accidente con una bicicleta, con un coche que salía de un parking, y desde entonces voy en silla de ruedas, y al estar en silla de ruedas pues me cambió mucho la vida. Pues yo era un chaval con 18 años, deportista, que no paraba quieto con la bici, deporte, y pasé a ser una persona muy dependiente para hacer absolutamente todo, y poco a poco a lo largo de los años pues he ido ganando independencia y ganando fuerza para seguir haciendo un poco de deporte y seguir estando lo más activo posible. Bueno, llevo desde entonces yendo a la rehabilitación, a varios gimnasios que voy de rehabilitación, y todo a nivel de las partes que me quedaron activas, pues el seguir manteniendo las fuertes y seguir manteniendo las activas para, eso, ganar la máxima independencia. Estuve probando durante muchos años el exoesqueleto de Exobionics, y la verdad es que lo estuve probando durante muchos años. Yo creo que alrededor de cuatro o cinco años lo estuve utilizando. Lo primero que me llama la atención al nivel de comparación entre el Eibol y otros exoesqueletos es lo pequeño que es, se ve mucho más ligero, mucho más discreto y mucho más sencillo. Bueno, pues yo soy piloto de Eibol desde hace aproximadamente unos tres años, y al principio era un poco, sí que se veía cuando yo lo empecé a probar, se veía ya una evolución muy buena, o sea, se veía un producto muy bien acabado, pero sí que a comparación con cómo está ahora, se ve mucho más ligero, mucho más que va mucho mejor y mucho más acabado a nivel de estéticamente, se ve mucho más bonito de cuando lo probé. Creo que el hecho de que una persona ansiedad de ruedas o con cualquier lesión que tenga que le impida tener una vida bípeda, o sea, estando de pie, y creo que la terapia con exoesqueleto y todo va muy bien, porque aparte de estar de pie, no simplemente estar de pie quieto, sino el hecho de moverte, cargar peso en las piernas, en que todo tu cuerpo se mueva, porque el cuerpo humano al final está hecho para estar de pie y caminando. Todo eso ayuda a que las piernas carguen peso muscularmente. Bueno, lo primero que me llama la atención al utilizar el exoesqueleto es cuando bajo de él, que tengo mucha menos espasticidad en las piernas y están mucho más relajadas, y el cuerpo en sí se nota como que ha trabajado bastante después de largos minutos estando caminando. Un exoesqueleto ideal sería el poder utilizarlo a diario para salir a la calle, para ir, ya no te digo de caminar largas distancias, sino el poder bajar a la calle con él, ir a un bar, sentarte, poder ponerte de pie, y todo sería un exoesqueleto más o menos de vida diaria. Ligero, versátil y muy funcional.